Minuto de silencio en memoria del Pela Arcaz antes del encuentro que medía la Real Sociedad y al Granada. A pesar de las buenas sensaciones que tuvo en los primeros compases el equipo de Imanol Alguacil, Antonio Puertas iba a poner el 0-1 para los de Diego Martínez en el Ecuador de la primera parte. Barrenechea fue uno de los mejores de la Real y a punto estuvo de sorprender a Ruysilva con este centro que se convierte en un tiro al palo. Gol con controversia antes del descanso. Están en fuera de juego Roberto Soldado y Carlos Fernández. Pero tras el pase en vertical de Iangel Herrera acaba tocando el 2-3 de la Real e interpreta Martínez Munera que es una nueva jugada. Se ponía 0-2 el cuadro entrenado por Diego Martínez antes del descanso. Genialidad de Barrenechea que se topaba con la mano de Ruysilva y también con la madera. A pesar del minuto comprometido en el que encajó el 0-2 la Real, Miquel Merino volvía a poner emoción al encuentro con el 1-2 en el segundo minuto. Tras el descanso lo probó de todas las maneras el equipo de Manuel Alguacil incluso con un derechazo de un zurdo como Miquel Hoyarzabal. Que en el 83 ponía el empate a dos en una segunda parte en la que el Granada sufrió muchísimo pero que volvió a darle la vuelta con este testarazo de Domingos Duarte al centro de Darwin Machís. Se queda tan solo un punto de los Churi Ordin, el Granada con el 2-3 cosechado en el Real e Arena.